¡Aplausos! Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz La carta de condena que contra mí existía, ha sido totalmente cancelada El acta de decretos que me pertenecía, ha sido totalmente anulada Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, el ha pagado el justo precio por mí Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz La carta de condena que contra mí existía, ha sido totalmente cancelada El acta de decretos que me pertenecía, ha sido totalmente anulada Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz He visto la luz Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he refugiado en una cruz y he refugiado en una cruz Mi dueño es el Señor Me he refugiado en una cruz Y he visto la luz Me esclavo por amor Mi dueño es el Señor Él ha pagado el justo Precio por mí Me esclavo por amor Mi dueño es el Señor Me he refugiado en una cruz Y he visto la luz Hoy he visto la luz Amén